¡Hola, hola! Bienvenidos a la última jornada del año. La Real Sociedad Legends está a la producción, con la música, manejando al equipo líder, manejando el iPhone, aquí, Dani. Ahí estamos, ¿qué tal estamos, Roberto? Estamos otra vez en esta Star Legends Liga que está empezando ya la última jornada. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Primer partido de la quinta jornada. Primer partido de la quinta jornada, de la última jornada. Aspirante al título y no es el Barcelona. ¡No! Ahora resulta que es la Real Sociedad Legends. La Real Sociedad Legends. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? Ahí está primero en la clasificación, con la mano, cogiendo la copa de la Liga ya, el Sporting. A puntito, pero, pero, pero... La está tocando. Ahí hay alguna gente que, bueno, vamos a ver la clasificación para que entendáis lo que estamos hablando. Sporting primero. Ahí la estáis viendo. Sporting va primero con 10 puntos. Con 10 puntos, que ahora mismo... Sí, campeón. Ahora mismo sería campeón. El Alti, 7 puntos. 7 puntitos. A 3 del líder. Tendría que esperar a la derrota del Sporting. Y bueno, el golaveraje por ahí. Y por los goles a favor... Habría que verlo. Sí. Luego, la Real Sociedad, que es el partido que vamos a jugar ahora, también con 10 puntos. También por los goles. Madreña. Podría ponerse líder. Y el Sevilla, que dio el campanazo frente al Madrid. En el Bernabéu. En el Bernabéu. Increíble. Esos son los únicos que pueden ganar a la Liga. Pues nada. Y el Barcelona, pues... Tapar las vergüenzas. A tocarme a mí las narices. A intentar tocar las narices a la Real. Y así, a su vez, pues que gane nosotros... Bueno, que gane uno de mis equipos. Es el Sporting la Liga. Claro. Vamos a intentar aquí el... ¡Biscoto! ¡Biscotcho! 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 Así que... Bueno, pues nada. Vamos al Nou Camp en esta vez. ¡Biscoto! Vamos a ir al estadio del Nou Camp. Vamos allá. Ahí está. Vamos ahí. La verdad que... Ahí está. Nou Camp. Luego, los uniformes. Evidentemente el mío. El Blaugrana. Y el tuyo... Voy a poner el mío. Exactamente. El local. El blanque azul de toda la vida. El blanque azul. Bueno. Y alineaciones. Bueno, vamos a empezar con la mía. Pregaos. Bueno, comentar. ¿Algún lesionado? ¿Algún apercibido en este caso? El Barcelona. Puyol. Puyol. De hecho, Puyol no puede acabar la Liga, ¿verdad? No puede acabar después de... Esa entrada asesina. Mira, va a debutar Turán, que no ha debutado en toda la Liga. ¿Qué te parece? Joder, ya verás tú, como me había Turán. Turán. Así que nada, vamos a deciros mi alineación del equipo de casa. Víctor Valdés en la portería. Turán, que lo he tenido que cambiar por Puyol. Gerard Pique. Dani Alves por la derecha. Sergi Barrión por la izquierda. Andrés Iniesta por la izquierda del centro campo. Por la derecha, el gran capitán Xavi. ¿Eh? Cambio. Media punta, Ronaldinho Gaucho. Ahí lo tienes. Ahí está. Luego, de delantero centro. Johan. Johan Cruyff. Por la izquierda, Diego Armando Maradona. Y por la derecha, Leonel Messi. Que siempre los cambio. Maradona lo cambio de banda con Messi, pero esta vez lo voy a dejar. Luego, en el banquillo, pues nada. Rápidamente, Zubizarreta. Koeman, Carlos Puyol, que no puede jugar. Jordi Alba, Guardiola. Sergio Busquets. Edgar Davids. Y de delanteros, Kubala y Romario. Bueno, te voy a hacer la jaula otra vez. ¿Otra vez la jaula? ¿Me vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Lo mismo con todos o qué? Hombre, no. Te voy a hacer aquí. Pero bueno, pero bueno, ¿eh? Te voy a hacer una arconada. La arañada, corta, barría. Gorri, recarte. Verás tú. Padre e hijo. Xavi y Perico Alonso. Zamora. Valeri Carpein. Codro. Y se atruste que está triste el pobre hombre. ¿Otra vez, eh? Después del partido anterior que se pegó. Ostras, pues no entiendo nada. Bueno, vamos allá. Y la, bueno, el banquillo. El banquillo. Claudio Bravo, que se va a quedar sin debutar. Sí, a este paso. Lo siento por estandar con nada. Será en la siguiente liga. Bueno, no. ¿Verdad? Estandar con nada, a menos que se lesione. Hombre, sí, también es verdad. Y cabe a Javi de Pedro, que también nos dio aquí un respiro gracias a su gol de cabeza. Cierto. Loren, Xavi, Preto, Aranzabal. Kovasevic. Y López Uparte, que otra vez está en el banquillo. Y Nijat. Y Nijat. Muy bien. Pues nada, vamos allá al primer partido de la última jornada de la liga. De la quinta jornada. Venga. La Real tiene que ganar si quiere hacer algo. Sí. Sí que es verdad. Sí que es verdad porque lo tiene en su mano. Realmente lo tiene en su mano. Pero es que juegan en Nou Camp. Con este himno que suena, Total Camp es un clan de la Jane Blaugrana. Bueno, ya no sé. ¿Eh? No nos tenemos que achicar. Barça, Barça, Barça. Ahí está. ¿Vale? Tenemos que poner en este campo de jugar de noche porque en Nou Camp se ve muy mal esa portería. Sí, es verdad. Es verdad porque de día se ven ahí en el césped las sombras. Miatura, miatura. Y nada. Le has puesto peli largo. Sí, exactamente. Ahí salen escuchando el gran himno del FC Barcelona. Todo un clásico de la liga española. Los vascos no. O sea, Milana. No. Los vascos, mira, Chur y Urdines. Ahí hay un Opa Real. Opa Real. Opa Real. Escuchando el gran himno y saludando a la afición Blaugrana. Y bueno, salimos con el clásico que tengo en muchos de mis equipos. Un 4-3-3, que me gusta mucho. Qué equipazo. Ahí veis. Sí, equipazo. El Barça tiene equipazo. No entiendo cómo está tan abajo de la tabla, ¿eh? Cosas del fútbol. El fútbol. El fútbol es así. Exactamente. Bueno, yo he dejado otra vez a López Ufarte en el banquillo. Que se... A mí me duele mi corazón, pero bueno. Sí, pero... Bueno, es que no te quedaba otra. Realmente. Me la vas a jugar así. Vamos a ver. Así que nada. Que Dios reparta suerte y mejor para mí. Oye, déjame ganar la liga con alguno de los míos, por favor. Bueno, bueno, bueno. Se verá, se verá. Venga, vamos, Barça. Por favor, por favor. Vamos. Oh. Primera pérdida de... Uy, cuidado. Uy, ya estamos ahí. Ya empieza la cosa. Oh, mano, mano de Víctor. Mano de Víctor Valdés. La Real ha hecho la liga. Oh, que la Real ha salido. Vaya morder. Mira. Uy, uuuh. Tío, si metes eso. Mano ha sacado, tío, el Víctor Valdés. Meo Codro, que ya salió el otro partido enchufadísimo. Cierto, cierto. Cuidado, cuidado ahí las marcas. Vamos ahí. Balones a Trustegui, seguro. Sácala. Uy. Sergi me parece que era... Con lo bajito que es. Vamos ahí, abriendo. Y si la robo ahí. Venga, vamos, Nou Camp. Que se note que estamos en el Nou Camp, hombre. Vamos ahí. ¿Qué ha pasado? Falta. Fuera juego. Ay, amigo. Qué poquito el bar. Ay, yo no me voy a tomar el whisky porque ya tengo que estar concentrado. Venga, venga. Vamos allá. Vamos ahí. Vamos porque nos vamos. Vamos. Vamos que nos vamos. Eh, falta. Bien, bien. La pita, la pita, la pita. Buena falta. Villarato. Cuidado, eh. Villarato. Ya verás tú. Uy, qué mano ha sacado. Arconada era, ¿no? Sí, arconada, arconada. Vaya mano. Vamos ahí. Vamos. Venga, Barça. Uy, muy cerrado, ¿no? Uy, sí. Me daba ahí un poco... Uy, ¿qué has hecho? Vamos ahí. Vamos. Es que el Barça tiene una baja muy... Muy mala, ¿eh? Esa de Puyol, ¿eh? Uy, va, que pase más mal. Uy, va. Vamos. Sí, está. Va a ser muy malo. Que me va a costar un polla de las. Uy. Uy, mi madre. Vamos ahí. Sácala. Puyi. Digo Puyi. Pique. No, hombre, no. No me hagas eso. Oh, parada. Víctor Valdés, por favor. Sácala. Uy, ese rebote, ¿eh? Ay, mi. Y vas a hacer otra vez estos rebotes. Sí, sí. ¿Te acuerdas? Como en el Madrid, en aquella... En los primeros partidos. Sí, yo no. No sabe, no. Vamos ahí. Vamos. Raro que el Barça no la esté oliendo, ¿eh? Sí, sí. Un equipo como el Barça. Está la Real apretando. Se juega mucho. Vamos, Archipapa. Oh, que pase. Pero aquí ya sabemos... Vaselina de Messi. ¿Para dónde arco nada? ¿Para dónde arco nada? No. No, hombre, no. Vamos. Vamos allá. No puede ser. Vamos allá. Ah, qué mal. Ahí está Leo, la foto, la foto de la Champions. ¿Te acuerdas de la foto del Paris Saint-Germain? Ahí está la foto del Paris Saint-Germain. Sí, señor. Como ha podido pasar esto, no se entiende. Increíble. Pero cierto. Pero cierto, sí está. Increíble, pero cierto. Ahí está Messi. Por la parada. Parada de arco nada. Luego, se había salido, había salido. Se ha salido. Pero es que no lo ven por la sombra. Y luego, ahí, tío, ¿qué ha pasado? El Villarato. Bueno, bueno, bueno. Villarato leí en Madrid y en Barça, ¿no? Madrid y en Barça. Ahí está. Mira que por el exterior, ¿eh? Y Messi a placer. No podía hacer nada. Ahí, imposible. Bueno, pues el Barça puede fastidiar otra vez a la Real La Liga. Bueno, otra vez me refiero, pues, porque es un equipo tuyo. Sí, sí. El de siempre, Messi. Sí. Ay, qué fallos está teniendo Zamora. No, hombre, no. Uy. Pero qué... Uy, no. Pero qué pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? Que no despejamos, ¿o qué? Mira, todos los rechacos me van a mí. Sí, sí. Esto es como la vida misma. No, buena leche. ¿Cómo se va Messi, tío? ¡Mano! ¡Mano! ¡Le ha dado con las manos, señores! Para que luego digan que no hay Villarato. Uy, 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 uy. El Villarato está llegando. Villarato, Villarato. Mira, Messi diciendo, no me han pillado. A ver si. Me sigue la mano. A ver si. A ver si. Uy, qué pasé. Ay. ¿Qué pasa de Iniesta, macho? Pero, hombre. Pero, hombre, por favor. Ahora, ¿qué pasa? Uy, qué malo, macho. Pero, ¿cómo se ha ido? Mira, mira, mira lo que ha hecho Johan. Mira, de tacón. Plak, plak. Doble toque. Se va de ese. Con fuerza. La liga ha pasado. Se va de otro. Se lo salta. Le hace un caño, tío, eh. Y casi marca. Esto puede ser jugada de la liga. De esta jornada, eh. Puede ser, pues. No, de las jugadas. Madre mía lo que ha hecho Johan. Estás jugando la liga. Esto no puede ser. Ay, ay, ay. Hay que rebontar. Hay que rebontar. Que se pone la liga interesante, señores. Uy, qué cabeza. Oh, lo. Uy. Nada, estaba controlado. Vamos. Hostia, qué hueco. Uy, un poquito más. Como ha salido, eh. Sí, sí, ha salido. Pines Tremis. Ay, como lo está exportando justo. No. Uy, va. Vamos. Ay. Ay. ¿Qué ha pasado? Vamos, eh. Se ha salido. Vamos, vamos. Buena. Vamos ahí. Oh, cómo se va. ¿Cómo se va, misilio? ¿Cómo se va? Ya está con los rebotes, sí. Ya estamos con los rebotes. Ya está con los motos, ya está con los motos, ya está con los motos. Bien, bien. Ay. Vamos. Qué chupón. Que llega. Nada, nada, nada. Capita ahora. ¿En serio? Uy, mi madre. Eh. En serio. Eh. Pero si es por la mano, ¿qué? Pero la mano no es punto de fuga, tío. Villarato. Pero ¿dónde está el punto de fuga ahí? El villarato. Me cago en la leche. El villarato va a llegar. Uy. Aguado. Aquí sin perder tiempo, ostias. Venga, Barça. 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 Pásala. Pero no la pasas, tío. Uy. Uy. Ay. Venga. Oh, qué pasé. Menomero. Tira. Ay. Eso de verdad. Cuidado con la real. Que no me gustan nada. Los contragolpes. Vamos. Ay. Menos mal que estaba ahí un poquito atento. Venga. No. No. No, pero porque te paras otra vez. ¡Oh, no! ¡Hala! ¡Dios mío! Ensayo. ¡Oh! Se llenó de balón. Juego. Salinas. ¿Pero esto qué es? Rugby americano. Se me ha parado. No sé qué ha pasado. Se me ha dado un infarto. Les da un infarto ahí o algo raro, tío. Un jamacuco. ¿Qué les da? Sí, sí. Se ha pasado ahí. Hostia, se ha llenado de balón cruz, eh. Sí, se ha llenado. Venga. Vamos, Real. ¡Vamos, Barça! Real, sociedad. No pasa nada. La liga está perdida. Ahora es reala. Venga. Toma ya. ¿Cómo se sabe ahí? Por favor. Estoy ya... Señor, te lo has estudiado. Estoy con los equipos vascos a tope. ¡No, no! Vamos. Oh, macho. Te está haciendo unos estragos. Es el... ¿Johan? ¡Uf! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Venga, Turán. ¡No me hagas eso, Turán! Dios mío, Turán. Turán está frío, eh. ¿Por qué poco? ¡Uy va! ¡Mierda! ¡No! ¿Qué ha pasado? Otro fuera juego, ¿no? ¡Me cago en mí! Menos mal. ¡Hala, venga! ¡Hala! Sí, sí. Ahora es aclaro. El otro... Hombre, sí, este sí, eh. Este sí, pero... Hay que ser justo. Lo que es ese, eh. También te lo digo. Pero el otro, si alguien ha inventado el árbitro... Vamos. Hombre, no. ¿Dónde va? No era fuera juego, ¿no? No ha quitado nada. Ah, sí, sí, sí. Lo he visto demasiado adelantado, ¿ves? Cuando le he pasado, digo... Bah, voy a tirar, por si acaso. Por si cuela. Por si cuela, cuela. Oye, si ven que es gol, igual dicen... Bueno, pobre tico. Villarato... Pero que no hay villarato, Roberto. Que estás obsesionado con Villar. Que está en la cárcel Villar. ¿O dónde está? No, hombre, todavía está aquí. ¿Está libre? Aquí sí. Bueno. Final de la primera parte. Bueno, ahí están los... Están debatiendo. Están debatiendo. ¿Cómo...? ¿Has llegado o no has llegado? ¿Cómo lo ves? He tenido ocasiones. ¿Algún cambio? De momento... Está muy encerrado, ¿eh? Hostia, pero ¿cómo puedes tener tú más posición? Bueno, a ver... Esto es un clásico ya de la liga, ¿eh? ¿Qué tengas tú? Por la estrategia, anda. ¿Qué va a ver? Madre mía. ¿Cómo están los jugadores? A ver... Bueno, los míos van... Van tirando. Venga. Ahora... Yo cambiaría algo de tu estrategia. Yo ahí lo dejo. Luego tú haz lo que quieras. No, no. Luego mi estrategia... ¿De momento? ¿Seguro? Sí, sí. Voy a dejarla así. Voy a hacer un pequeño reajuste de jugadores y ya está. Vale, vale. Vas perdiendo. Y vas perdiendo la liga, ¿eh? Claro. Te recuerdo que tienes que ganar obligado. Bueno, bueno, pero... Solo vamos perdiendo uno. No nos vamos a volver locos. Bueno. No nos vamos a volver locos. Uy. Uy. Qué hueco ahí. Uy, va. Me la ha robado. Hostia. Mía. No, hombre, no. Uy. Menos mal que estás rápido, Víctor Valdés. Vamos ahí. Uy. Uy, mi madre. Uy. Sácala. No, hombre, no. Uy. Uy, va. Uy, va, chaval. Uy, va lo que ha pasado ahí. Ya te digo yo. Arriba. Se la lleva Cruyff. No. Se la lleva Cruyff. Hostia, ¿qué pasa aquí? Hostia. Venga, venga. Uy, mi madre. Eh, falta. Me cago. Vamos, Ronaldinho. Pues Ronaldinho no lo he visto entre el partido, macho. Mejor, mejor. Se lo bueno. Vamos, vamos. Presión. Uf. Joder, qué presión. Ay. No, ese no. Al derribar, Ronaldinho. Fue macho el Piños. Uy. Uy, pique. ¿Cómo se la ha jugado? ¿Cómo se la ha jugado pique ahí, eh? Uf. No, hombre. Era así, ¿no? Era el otro. Tampoco llega a ser así extremadamente... Ah. Pásala. Dios. Hay que no pasarla. Ay, mi madre. Ah, la... Uy, va. ¿Cómo la ha robado? ¿Quién era? Turán, ¿no? Sí, sí. Dios, ¿cómo la ha robado? Inestremis. Era gol, ¿eh? ¡Gol! ¡Qué cabrón, la puta, tío! ¡Gol! ¡Gol de partidies! ¡Roberto! López fuerte, ¿eh? Madre mía. ¡Vamos, vamos, vamos, chavales! ¡Vamos, vamos! El pequeño diablo salió para... Cuidado, porque la Real está a un gol de luchar por la Liga. Póngase en el liderato. De ponerse líder, ¿eh? Sí, igual. Directamente, ¿no? Sí, claro, claro. Se le podía dar pata con el Sporting a 10 puntos. ¡Uy, mi madre! ¿Es verdad? ¡Ay! Estamos sufriendo. Sufriendo. ¡Joder, macho! Siempre metí... ¡Ay! ¡Ay, López, zufarte! No sé si le he pegado rosca, no sé si... ¿La ha dado aquí? No. No sé, yo le he dado todos los botones. Estoy desesperado. ¡Vamos, Barça! ¡Hombre, Barça! ¡Joder, Barça! No te jugáis nada. Maletines, no. Oye, no. No hay maletines. Hay... Hay maletines. Cofres. Cofres de oro. Cofres de oro. ¡Vamos! ¡Uy! ¡Eh! Falta. ¿Cómo pita? El público está presionando el no-cam. ¡Vamos, Piqué! ¡Vamos, Piqué! ¡Tira ahí, Piqué, coño! Piqué sube y todo. ¿Lo has visto que sube? Aquí los maletines. Está subiendo Piqué como si se jugara la liga. ¿Pero qué pasa aquí? Los maletines, ¿verdad? Aquí hay mucho más... ¡Ahí va! ¡Uy, qué fallo! ¡Vamos, vamos! Hay que tocar. ¡Ulo! ¡No, hombre, no! ¿Pero qué es esto? Los rebotes. ¡Dios, qué mal! ¡Vamos, Xavi! ¡Oh! ¡Oh, cómo se ha ido! ¡Hala, venga! ¡Fuera, fuera de ahí! ¡Nada! ¡Roja! ¡No, roja no! ¡Roja no es! ¡Hala, venga! ¡Es entrada por detrás, claramente! ¡Hoy va a lasionado! ¡Hala, venga! ¡Otra, otra lesionado, tío! ¡Pero deja lesionar a los jugadores! Lesionado y amarilla piqué, ¿no? Estaba perjuido. Mira, te da igual, se acaba la liga. Pero se acaba la liga, es verdad. Pero, pero... Ah, para la siguiente liga. Sí, pues piqué... A ver, ¿cómo está esto? Mira, a ver, mira, a ver, a ver... Mira, a ver... Me está jodiendo a los jugadores. ¡Oigo, a Codro! Codro, tío. Codro, que lo tenías ahí a full, ¿eh? A full, pero macho, me está jodiendo aquí a los jugadores. ¡Madre mía, chico! Es que... Pues Darko será tu... Tu pecado. ¡Hala, vale, vale! ¡Espera, que me pillas con el bus! ¡Uy, espera, 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 espera! ¿Qué? ¿Tengo que hacer aquí un cambio de Chavi a Noso? ¡Oy, Boa! ¿Cómo tienes al Chavi? ¡Oy, Boa! Calla, calla. Que yo también voy a hacer algo. Que no me había... No me había percatado de ello. Y voy a hacer algo. ¡Madre mía! Voy a meter a... Pero, que no te juegas nada. Pero bueno, déjame. Ya sé que no me juego nada, pero déjame. Guardiola por aquí. Me estás colgando la de Liga de la Real. Y Davids por allá. Por la derecha. ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Vamos allá! ¡Cambio! Cambio ahí. El Barça parece que se juega algo, tío, ¿verdad? Sí, sí. No sé por qué será. Es que somos simpatizantes del Sporting, ¿lo sabías, no? Ah, muy bien. Por Kimi, más que nada. Será ahora. Claro. ¡Ay, va! Tuvo la Liga en sus pies. Por favor, cuidado con esto. ¡Ay, lo ha tenido! López Ufarte está saliendo para rebusir. Ya sé a quién... Es el siguiente que tengo que lesionar. Ya sé a quién tengo que lesionar, pues. Pero, macho, a ver, sí. A López Ufarte, macho. Sé buena persona, que ahora no tengo cambio. Es que por eso mismo... Es que si no... Es que si no... Madre mía, madre mía. Joder, espérate. Espérate. ¡Ay! ¡Qué hueco! ¡Dios! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Ay, no se le ha quitado! Vamos, vamos, vamos. ¡Qué hueco! ¡Vamos! ¡Por tus muelas! ¡Bien, bien, bien! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Venga, que ha venido más para adelante! ¡Vamos, Darko! ¡Uy, mi madre! ¡Uh! ¡Mi Dios! ¡Ay! ¡Uy, voy, 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 voy! ¡Madre mía! ¡Cómo esto está más tenso! ¡Joder! ¡No me hagas eso! ¡No me hagas eso! ¡No! ¡No! ¡Penalti! ¡Qué ha pasado ahí! ¡Penalti! ¡Fuera, fuera! ¡Ha sido fuera, eh! ¡Penalti! ¡Pique, tío! ¡Pique, no me lo expuses! ¡No me expuses! ¡Ahora no! ¡Ya quién he lesionado! ¡Ahora no! ¡Ahora no! ¡Ahora que te he dicho! ¡Te le he dicho que... ¡Me has lesionado a Satustegui! ¡Ah, Satustegui! ¡Bueno, bueno! ¡Pero macho, ¿qué es esto? ¡Hostia! ¡Pero no es penalti, eh! ¡No me digas que no es penalti! ¡Es penalti! ¡Oh, que no es penalti! ¡Pero tendrás que cambiarlo! ¡Pero lo tengo para cambiar! ¿Has cambiado? ¿Has hecho todos los cambios? ¡La madre que me parió! ¡Pues aquí te la juegas en este córner, eh! ¡Oh! ¡Ay, venga! ¡Pero tío, pero tira puerta! ¡No hagas eso! ¡Pero si te la he dado al palo! ¡Ahora nos vamos! ¡Pero que era una falta que era perfecta para meterlo, hombre! ¡Uy! ¡Uy! ¡Vamos, hay que aguantar con uno menos! ¡Estamos con uno menos! ¡Ostras, macho! Tío, tienes que... Tienes que darle las faltas. ¡Era la estrategia! ¡Con 10! ¡Ay, mi madre! ¡Espérate que no ha acabado! ¡Espérate que no ha acabado! ¡Uy! ¡No! ¡Pero que era la arañaga que tampoco te penses que es un crack! ¡Ya! ¡Pero hombre, si le metes rosca! ¡Madre mía! ¡Está sufriendo el Barça! ¡Está yendo la albiga a la Real! ¡Vamos! ¡Ay, Barcelona! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No pierdas tiempo! ¡Ah! ¡Tú por favor saco! ¡No pierdas tiempo! ¡Venga, va! ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! ¡Minto 81! ¡Dios mío! ¡Qué nervios! ¡Uy! ¡Uy! ¡Rolandiño! ¿O lo quieres este? ¡No! ¡Edgar Davids! ¡Cuidado! ¡Cuidado que lo... ¡Hostia! ¡Esa banda! ¡Y está solo el otro! ¡Uy! ¡Pero por qué no has entrado! ¡He entrado, he entrado! ¡Pero bajo, ¿no? ¡Sí! ¡Para donde me diera! ¡Sácala! ¡Bien! ¡Joder! ¡Estamos solos ahí! ¡Uy! ¡Qué inmano, colega! ¡Te cago la leche! ¡Dios! ¡Estoy aquí! ¡Qué inmano! Me llevo a quedar calvo de tirarme los pelos ¡Ya te digo! ¡Cuidado! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Sácala! ¡Sácala! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Corner! ¡Corner! ¡No, no! ¡Corner no! ¡Corner! ¡Corner ha dicho! ¡Corner! ¡Corner! ¡A la mía! ¡No me jodas! ¡Qué agobio, tío! ¡El Real quiere la liga! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Sácala! ¡Pero sácala! ¡Pero sácala! ¡No! ¡No me jodas! ¡Pero qué hace! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Dios mío! No sé ni cómo no has marcado eso ¡Estaba solo! ¡Ay, mi madre! ¡Ay! ¡Se ha acabado! ¡Pero qué es esto! ¡Se ha acabado ahí, cabrón! ¡No, hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me jodas la puta! ¡Pero qué es esto! ¡Dios! ¡Pero qué es esto! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Pero qué es esto! ¿Quién era este? ¡Darko! ¡Darko Kovacevic! ¡Vamos! ¡Uf! ¡Vamos arriba! ¡Que no queda nada! ¡Hostia! ¡Vamos Real! ¡Vamos, Barça! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Joder! ¿Dónde? ¿Pero dónde están? ¡Me cago en la puta, tío! ¡A la verdad! ¡Es que, hombre! ¡Es que vamos a ver! ¡Hombre! ¡Es que otra cosa no podía hacer! ¡A María! ¡No me saqué roja! ¡Bien! ¡A María! ¡A María! ¡Uy! ¡Uy va que robó! ¡Eso era roja, tío! ¡Hostia! ¡Eso era roja, eh! ¡Estás hundiendo al equipo! ¡Yo, perdónalo! ¡Perdónalo, señor! ¡Pero eso era! ¡Uy! ¡Esta falta! ¡Ya! ¡Dale aquí! ¡Y te saca! ¡Ahí! ¡Hombre! ¡Están ahí, ¿no? ¡Venga! ¿Dónde vas? ¡A coger a alguno que... ¡Ah! ¡Pero ya los expusiste, ¿no? ¿Te acuerdas que los expusimos? ¡Tío, no, no, no! ¡Valerie, carpi! ¿Este que es cercano o lejano? No, lejano es carpi, creo, ¿eh? ¡Va a jugar contra un pelín de su parte, venga! Tienes que escorarte un poquito más y darle un pelín de rosca. ¡Vamos allá! Y pararlo por la mitad. ¡Me estoy jugando la liga aquí! ¡Te estás jugando la liga ni una falta! ¡Venga, va! ¡Tú mismo, eh! ¡Venga! Giras un poquito, le metes un poquito de rosca, ¿eh? ¡Ahí, no mucha! Y por la mitad la paras. Vale. ¡Oh! ¡Qué pena! ¡Eh! ¡No! ¡Arriba, arriba! Aquí he perdido la liga. ¡Sí! 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 ¡Vamos, Barça! Ayudando al Sporting, deje conmigo. ¡Ostras! ¡Oh, igual! Lo has tenido en tus manos, tío. ¡Ostras! Lo has tenido en tus manos, increíble, lo que ha pasado acá. ¡Vas machacado! No puede ser. ¡Oh, igual! 59 con 41. ¡Vas machacado! A ver, he de decir que has sido un poco guarro porque no te tendría que haber hecho eso. Pero es que si no te lo hacía, me marcabas gol. ¡Vas machacado! ¡Vas machacado! ¡Ay! ¡A faltas! Bueno, vamos a ver. Bueno, para la siguiente liga ya sabes quién es un candidato. Sí. La Real ha estado... La Real... Bueno, ¿la Real se queda sin liga? Sí, ya... La Real automáticamente sin liga, ¿no? Sí, matemáticamente sin liga. Bueno. El Barça... Más que sin liga. El Barça era imposible. El Barça... Un 7 de Víctor Valdés. Un 7 de Víctor Valdés. Es que lo que ha hecho Víctor Valdés, tío, en este partido, es que es increíble. Porque lo que he fallado... Madre mía. Cuando haga el resupe de Vintas Estadio... Ni te lo vas a creer. Me va a pegar un tiro que no veas. Bueno, pues nada. Yo te voy a elegir para el Balón de los Leyes a Víctor Valdés con un 7, evidentemente. Y luego, pues mira... Maradona, ¿no? Maradona con 6,5 y Messi con un 6,5. Pues yo te voy a decir... Alconada, que he visto que estaba con un 6,5. Sí, ahí está. Tampoco es que haya... Ahí está. López Ufarte... Hombre, un 7, él. La ha igualado a Víctor Valdés. Ahí lo tienes. Hostia, Valeric Carpins. Bueno, Valeric Carpins ha estado bien, la verdad. Ha estado muy bien, ¿eh? O sea, de usted... Ha salido ahí... Pues nada. Ahí está mi... Roberto Ropé... Ropé de Ufarte... Es que lo dejo en el banquillo de estas dos últimas jornadas. Y ojo, porque te he lesionado a uno. Pero ya no queda... Bueno, pero para la siguiente. Hombre, para la siguiente se habrá recuperado, ¿no? Bueno, entonces... Bueno, vale. Pero las tarjetas sí que las hacemos, ¿no? Bueno, ya sí, ahora... Ya lo debatiremos. Ya lo debatiremos. A lo mejor la roja directa sí. Vale. No sé si ya al final te has sacado roja directa o doble amarilla. No, doble, doble amarilla. Doble amarilla, que era roja. Pero bueno. Me has matado, me has matado. Pues sí. Pues nada, pues con este resultado nos iríamos ya al siguiente partido, que sería... Bueno, es un partido un poco intrascendente o intrascendente. A ver, ¿quién juega? Es un Real Zaragoza-Real Madrid. Que ninguno de los dos puede ganar la Liga. Ya no, ninguno de los dos. Como mucho... El Madrid se podría poner segundo. Segundito y tal. Mejorar un poco la clasificación. Exactamente, exactamente. Como no tenemos Champions de momento... No hay... De momento no hay Champions. Joder, así ya tenemos Vintage. Vintage Champions Legends. ¿Ya? Champions League. No sé. Habría que mirarlo, ¿eh? Habría que mirarlo. Habría que hacer equipos europeos. Eso ya sería un curro del Copa. O sea, sería más de en paz pegaros un tiro. Sí. Entonces ya dejamos nuestros trabajos reales para directamente meterlos a ese juego. Bueno, nada. Pues nada, amigos. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscriban. Que no pases a Estudios Centrales, hombre. Espérate un momento. A ver, suscribirán. Tienes prisa, lo sé. Pero bueno. Como cagada. No. Venga, que aún queda Liga y aún no se sabe quién gana la Liga. No va. Venga, va. Despedimos la conexión a Estudios Centrales. Darle a like. Eso de suscribiros. Comentar. Darle a like. Suscribiros, exacto. Y nada. Gracias. Nos vemos en el siguiente partido. En el siguiente partido. A ver si ya rasco bola, porque joder. A este paso no sé yo, ¿eh? Venga. Así que nada, hasta los Estudios Centrales, amigo. Nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!